Y cada vez que te veo pasar En el alma se enciende una llamarada Sé que no te debo cantar Porque hay alguien más espera tu llegada Si es amor lo que sientes por mí ¿Por qué debo de esconderme en las esquinas? Para darte lo mejor de mí Y cumplir con todo lo que te imaginas Si tu amor nunca fue para mí Porque es enciende tu cuerpo con mis besos Tu alma con mis sueños Tu forma de amar Mujeres hechas a mi medida Si tu amor nunca fue para mí Porque es enciende tu cuerpo con mis besos Tu alma con mis sueños Tu forma de amar Mujeres hechas a mi medida Pronto solo serás para mí Por mi alma, por mi sangre lo prometo Un amor de esta magnitud No debe permanecer como un secreto Es amor lo que siento por ti Y por eso te daré toda mi vida Puedo hacer lo que quieras por ti Menos aceptar que seas compartida Y si tu amor Si tu amor nunca fue para mí Porque es enciende tu cuerpo con mis besos Tu alma con mis sueños Tu forma de amar Mujeres hechas a mi medida Chiquita Si tu amor nunca fue para mí Si tu amor nunca fue para mí Porque es enciende tu cuerpo con mis besos Tu alma con mis sueños Tu forma de amar Mujeres hechas a mi medida Mujeres hechas a mi medida Chiquita Deja el secreto mi amor Vamos a la realidad Vamos a la realidad